Hola, hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión nos vamos a visitar al pueblo de Kiswar, que queda por este lado. Nos vamos por este sendero, vamos a divisar sus hermosos paisajes, probablemente también vamos a pasar por el bosque de pinos, pasaremos por la mina de carbón. Entonces, mis grandes amigos, acompáñame a conocer dicho lugar, porque hoy están de fiesta, gracias a la invitación del conjunto Tatay Huaylas de Kiswar. Hoy cumplen 50 años de vida institucional, sus bonas de oro. Así que mis grandes amigos, acompáñame, vamos. Su flora y fauna de este lugar. Los gusanitos de color negro, con unas manchitas blancas. Ahí también, eh, tiene espina. Eh, wow. Ahí está el Chuikus. Eh, también tiene espina. Mira, ve, hay bastante. Y aquí vamos a caminar aproximadamente una hora o tal vez algo más. Y luego vamos a descender al hermoso pueblo de Kiswar, que hoy están de fiesta. Porque para mí es la primera vez caminar por estos lugares. Eh, podemos apreciar una caminita. Seguimos la ruta, seguimos caminando. Wow. Mira, mira. Chequen, chequen, chequen. Ahí se fue un perdiz. ¿Lo escucharon? Wow. Algo curioso, eh. Chequen aquí. En mi zapato, se impregnó el polen de la flor de la maría. De esta, aquí está. Este es el tercer descanso en esta llanura. Parece mentira. Es plano, pero se cansa. Y que uno no está acostumbrado, pues, a la altura. Estoy caminando por intuición. Nada más. Supongo que tengo que seguir el camino para allá. Y justamente por allá se puede ver. Hay unas chocitas que espero que alguien nos puede indicar para donde tengo que dirigirme para llegar al bosque de los pinos. Como alguien lo diría, como alguien lo diría, caminando en medio de la nada. Chequen. ¿Eh? Me encuentro en las alturas. Ya estamos muy cerca. Hay un par de chocitas. Vamos a llegar ahí. Oh, qué maravilla. Ahí están las aves, conocido como Liklish. Ahí está la chocita que veníamos mencionándolos. Ya llegamos. Las avesías están dando la vuelta. Al parecer que no hay nadie. Pero sí, el panorama en lugar es hermoso. Wow, ahí está. Si no me equivoco, esos son los pinos, ¿eh? Wow, chequen mi gente. El cuerno del venado. Mira, como al pasar del tiempo, el sol y la lluvia quedó vacío, ¿eh? El cuerno del venado. Se mimetiza con las piedras. Casi, casi pasa desapercibido. Pero mira, ¿ve? Hermoso esto está. En este lugar, cerca a los pinos, ya para descender a Kisfor. Qué curioso. ¿Eh? ¿Dónde me encuentro? De hecho, pues obviamente tiene que haber algún indicio, porque esto debe ser su hábitat de los venados. Wow. Bajar esta pendiente fue bravo, ¿eh? Bravísimo. Ahora falta un poco más para llegar la flor del pinao. Y por aquí, otra tonalidad de flor. Esto es la mostaza. Por aquí hallamos una mina a bajo abierto, ¿eh? Se puede ver la tierra blanco, color celeste, color lila la tierra. Seguimos y estamos próximo, próximo a llegar a la cumbre. Ahí está la plantita de quinoa. Aquí está la plantita de pinoa. Se ha recrutido la papa. Y una casita de pura piedra. Cansadito, cansadito. Aquí dando un pequeño descanso Después de la cuesta Y todavía un poquito más nos falta Para llegar a la cumbre en sí Luego de ahí Eso sí va a ser Full descenso Pasando por el bosque de los pinos Finalmente Llegaremos a ese hermoso pueblo de Kiswar Que hoy se viste de gala El conjunto Tata y Guaylas De Kiswar A bailar guaylas, mi gente Ahí está el bosque de pinos Y al fondo está El pueblo de Kiswar Ya se puede escuchar la música de la orquesta Wow, están bailando Ahí están los pinos Vamos a ascender Al pico más elevado de ese cerro Hola mi gente Se pueden oír El relámpago Porque está lloviendo Por allá Por donde Está El gorila Por este lado también está lloviendo Así que tenemos que acelerar Pero antes de ello Tengo que Coronar Estamos ascendiendo Y ahí estamos Muy próximos a llegar A la cumbre Llegamos Ahí está el pueblo de Kiswar Santiago de la zona Me va a emocionar Emocionante escuchar Santiago de la zona Aquí mismo En este mismo lugar En las alturas Disculpen amigos Por estos lugares Las pastoras Pastean el ganado En el frío En la lluvia No, ya se imaginarán Que es duro Fuerte Pero es así Como les tocó vivir Y el homenaje A ello es Brindarle música Como pueden escuchar Las melodías De la orquesta Disculpan por la emoción Gente linda Santiago de la zona Del Canipaco Mira El regalo De la naturaleza Con ustedes El bosque De los pinos Chequen Chequen Wow Al fondo Es una selva Oscura Mira por este lado Aquí podemos hallar Una cruz Esto es La cumbre Es uno de los picos Más altos de Kiswar Y parece que Allá al lado izquierdo También hay un cerro Delegado La lluvia se viene Se viene Tengo que acelerar Ahí está el pueblo De Kiswar Y sus cinco barrios Barrio centro Barrio Casa Blanca Y así Diferentes barrios De Kiswar Y aquí al otro lado Al lado derecho También se puede apreciar Unas casitas Ahí está Allí hay otro Otro barrio Hermoso Hermoso Lindo 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 paisaje De nuestro Canipaco Ahí está Ahí está El huaylas Característico Del Tatay Huaylas Vamos a descender Por el bosque De los pinos Ojalá Que no nos Ataque un oso O tal vez un venado Me voy a bailar El huaylas antiguo En Kiswar Con el conjunto Tatay huaylas A ver Vamos a descender Ojalá haya camino Yo no conozco Por estos lugares Wow Es oscuro Este es el bosque De los pinos Me encuentro en medio Del bosque Hermoso Hermoso lugar Y aquí En el piso Mira Es una alfombra ¿Eh? Se hunde Debe ser Por Por las hojas Secas Que Caen Y ya Pues ahí está Se forma Como una Alfombrita Son árboles Bastante grandes ¿Eh? ¿Eh? Ahora vamos a ir Por aquí Aquí Probablemente Ha habido Una chocita ¿Eh? Ahí están Las piedras Las puertas La pared Así es También podemos Hallar Mira Estos hongos ¿Ve? Aquí Y ahí Por aquí También Y más hongos ¿Eh? Aquí vamos A chequear También Una plantita Que se alimenta De En la rama Del pino Mira ¿Ve? Y esta plantita Tiene una flor Bien hermosa Mira Amaneció Estábamos en el bosque Aún sigue todavía ¿Ve? Ahí está Aquí Suara Ya estamos Llegando Ya Ya está Muy próximo Así es que Lluvia No me No me sorprendiste Mucho Ah no No Falta todavía Para caminar Abajo Mira Está bien Empinado Esto Perfecto Perfecto Vamos a avanzar Mira el camino Que tenemos que Descender Creo que nos hemos metido A un abismo Esto es Full adrenalina Allá abajo Podemos ver El caballito El burrito Hay un humedal Por allá Un pequeño bosque De los eucaliptos También Ya descendimos El bosque De los pinos Quedó arriba Ya estamos Abajo En el Humedal ¿Ve? Área verde Ahí está El caballito El burrito Otro caballito Por aquí Hermoso Animalito Aquí hay unos Indicios Que nos Da Una indicación De que Por aquí está La mina del carbón Wow Aquí está Aquí hay una mina Es muy probablemente La mina Del carbón Que me venían hablando Y como No tengo guía Me estoy aventurando Yo solo Y vamos a Acercarnos a la mina Con ustedes La mina de carbón En el pueblo De Kiswar Que ya Actualmente No lo están Explotando Pero la mina Está ahí Ahí está El ingreso Vamos a acercarnos A ver A ver Esto nos llega A mi hombro Pero es así Como Extraían El carbón Vamos a enfocar Un poquito más A su interior Después de ver La mina La mina de carbón Ya estamos Llegando Al pueblo De Kiswar Por aquí Podemos Ver A uno De sus Barrios A ver Vamos a preguntar A alguien Ojalá Tengamos suerte Me parece Que la gente Está Todos En la fiesta Que está Más Adelante Más abajo Por aquí Dos chanchitos Entretenido Ogargrás No hay nadie Para que nos pueda Indicar por dónde Se puede ir O qué barrio Es Este lugar Bueno Vamos a seguir Este camino A ver Ojalá Nos lleve A la plaza principal De Kiswar Aquí un dato Muy importante Justamente Apreciando Las plantitas De la papa Que ya está Recultivado A ello Se le denomina Tatay O sea El recultivo De la papa Y también De la machua Y los colores Característicos Del Tatay Huaylas Es justamente La flor De la papa Que es de color Morado Y la flor De la machua Que es De color Anaranjado También Para mencionarles Que Se celebra Esta fiesta Agrícola En honor Al niño Jesús Vamos a coger La planta Del Pinao Y vamos a invitarle Al burrito Que está por este lado Ojalá No reciba Hola Hola ¿Cómo te toma bebé? Toma Toma Es un burrito Todavía joven Toma Toma Con confianza Bebé Coge 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 Eso Toma Para ti Provecho Provechito Provechito Ya estamos llegando Al estadio Principal Ahí está el estadio Su plaza De este bonito pueblo Está por aquí Aquí abajito está Y estamos cerca Ya estamos cerquísima Ya estamos en el pueblo De Kiswar Ahí está la plaza Principal de Kiswar Vamos a bajar Por esta callecita Ya estamos Muy cerca De la fiesta Para bailar Como se debe Es un jardín De flores Ahí está Las flores Dalia De diferentes Tonalidades Rojo Lila Amarillo Anaranjado Y aquí Mira Esta hermosa flor Guau Por fin Llegamos A la plaza Principal De Kiswar Esto es Kiswar Mi gente linda Ahí está la gente Chequen Chequen Por este lado Están Como una feria Ofreciendo Diferentes Productos Y por este lado También Ahí está La municipalidad De Kiswar Comunidad Campesina De Kiswar La iglesia La torre Ahí está Su Glorieta Por este lado Hay algo Importante También Que tenemos Que Enfocar A nuestra Llegada Ahí está La piedra Del Molino Chequen Chequen Ahí está Toda la descripción Como se puede Apreciar Así es Mi gente linda Amigos Viajeros Ya estamos En el pueblo Hermoso De Kiswar Hoy está De fiesta Cumpliendo Sus bodas De oro 50 años Del Tata Guaylas De Kiswar Como podemos ver Ahí está La glorieta Me parece Que la orquesta Y el conjunto De bailas Está Al otro lado Y podemos apreciar Está dorado Aquí con un globo Mira Chequen Chequen Por este lado Luego Van a venir Aquí A este espacio A la plaza Principal A bailar Como se debe En nuestra Santa tierra Así que Mi grandes amigos Acompáñame Vamos a visitar Donde está La música Donde está El Tata Guaylas Bailando Como se debe Nos vamos a ver A la orquesta Vamos a guiarnos Por la Música A ver Ahí para este lado Listo Está en una Invitación Si Llegamos a la casa Está en plena Invitación Listo mi gente Llegamos a la casa En plena invitación Esto es Kiswar Y su maravilla Ahí está la orquesta Los bailarines Chequean 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 Bueno Bueno Hermosa Vamos a ir Más aprendizante Kiswar Ahí podemos Chequear Vamos Ahí estamos Bailando 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 Ahí está Tata Y Bailando De Kiswar Estamos El conjunto Tata y Guailas De Kiswar Con cariño Para ustedes Disfrútenlo Aquí estamos Con Miguel Bueno Miguelito Estamos disfrutando De la buena música De los Guailas Ahí estamos En nuestra santa tierra Bailando Como se debe Ahí está Miguelito ¿Cómo estamos Miguel? Hermano Baldeón Quise ver Como siempre Tata y Guailas Corazón Gracias Gracias Hermano Por darme Esta oportunidad Para el preserve Mis sentimientos Mi cariño A todas las personas Que de buen corazón Nos sigue apoyando Hola Mirad Tata y Guailas Volcan y Paco Y nos vamos Al barrio De Casa Blanca Estamos En el barrio De Casa Blanca Llegando Aquí Para seguir Con la buena música ¡Ajá! ¡Votando, votando, chicas! ¡Votando, votando, votando! Aquí estamos En el barrio De Casa Blanca Casa Blanca En la casita En su casa Del abuelito Lorenzo En su casa De tus abuelos Ahí está Ahí está la casita Ahí estoy con el primo Así es Le he pedido Que me pase Estos saludos A tu persona, primo ¿Cómo se llama? Te quiero Florencio Carrasco Baldión Perfecto Paulino Carrasco Baldión Con cariño Les quiero Y muchos saludos, primos Hermanos lindos Gracias Estamos en el barrio De Casa Blanca En la casa de él Del abuelito Yuinincho Ahí está Vamos a pasar Nuestras raíces, primo Estamos en Casa Blanca Casa Blanca Ve, chequen, chequen, chequen Ajá Estamos celebrando Esta bonita fiesta Con dos orquestas Buenísima, por cierto Así es que La fiesta está garantizada Estamos en el barrio De Casa Blanca Escuchando buena música Ay, ay, ay Hola, hola Y en la casa de 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están los muchachitos de la orquesta La Premier Un provechito Ahí está Estamos en la Casa Linda del barrio Casa Blanca Ahí están las chicas Las chicas más alegres y los muchachos están ahí Los integrantes de Tata y Guaylas Ahí está sabriendo la rica sazón de casa ¡Gracias! 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 Ahí está la orquesta Internacional Magnates ¡Gracias! 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 Esto es Barrio Casa Blanca de Isquad ¡Hora de almuerzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hor Poderme lo o いる! Tod por todo triumphal abgesone ¡Hora de alquesta 106 direcciones que proyectaron a las ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!